¡Andale! ¡Cantina y restaurante mexicano! ¡El auténtico sabor mexicano llegó a Caguas! ¡Andale! ¡En la avenida Bayroa, detrás de Benítez Auto! 626-9392 Bueno, y le damos la bienvenida a la nueva boutique morena en San Patricio que va a estar vistiendo nuestras modelos son Morena en San Patricio ¡Saludo a Edith! ¡Saludo a Edith! Bienvenido a Puerto Rico Gana Morena en San Patricio ¡Eje! Ahí está Sudeli, ahí está Sudeli ¡Óyeme! Y nuestros amigos, luego de Puerto Rico Gana Viene por ahí, ¿tú sabes qué viene por ahí? Isla Paraíso Mira lo que viene, mira lo que viene Te tuve que amamantar hasta los tres años ¡Mire cómo le quedaron los dientes! Conocí a mi abuela Tiene como una mirada de pájaro torcido ¡Y esto no es una leyenda! Únete a esta divertida historia Isla Paraíso Al finalizar, Puerto Rico Gana ¡Sí! ¡Está dando güey a la niña! ¡Óyeme! Va a estar bueno ahora mismo Ya tú verás ahora En solamente de un minutito Mira, es responsabilidad de todos abrazar y alimentar a quienes más lo necesitan En estos momentos de emergencia Nuestros adultos mayores Son parte de nosotros Y a pesar del distanciamiento social Podemos llevarle alimento a su mesa Accede ahora a Abrazayalimenta.com Y dona También puedes hacerlo a visitar nuestras tiendas Sé parte de esta iniciativa Abrazayalimenta Tú también Accede ahora a Abrazayalimenta.com No importa la cantidad Tu donativo es importante Ayudemos a nuestros adultos mayores Bueno, hoy yo tengo el carrito de compra selectos Pero no tengo uno Tengo dos carritos de compra ¿A quién tengo por ahí? Hello, buenas noches Yassaira Yassaira, buenas noches Buenas noches Yassaira Sí Yassaira, ¿de qué pueblo? De Atillo Yassaira, vamos a lanzar el carrito de compra por ti ¿Quién tú quieres que lance el carrito? ¿O el cabezudo o finito? Finito Finito Ah, cabezudo Ah, cabezudo Te quitó la pauta Ahí viene Finito Yassaira Si Finito logra que el carrito caiga en la marca No te voy a dar un carrito Te voy a dar dos carritos de compra Anda Yassaira, ¿cómo se llama la bebé? ¿Cómo se llama la nena? Chaisiara Chaisiara, hola ¿Cuántos años tiene? Tiene tres Tres añitos Chaisiara Chaisiara Dile algo a Finito ahí Que son dos carritos de compra Vamos a ver Voy a ti, Finito ¿Tú quieres que lo lance él? ¿O que lo lance cabezudo? ¿Está bien con Finito? No, con Finito está bien Ahí está ¿Quién tú crees que sea mejor? ¿Finito o el cabezudo? Para la competencia ahora mismo, Finito Bueno, a la cuenta de tres Dos carritos de compra de Selectos A la una A la dos Finito Son dos carritos A las tres Ayuda, Finito Ahí Gracias por participar Mi amiga A lo próximo Isla Paraíso Nos vemos el miércoles Dios los bendiga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!